Y para todos ustedes, mi dulce niña, al estilo de conjunto, la duración, carajo Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimular lo que a mí también has pensado, vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña, quiero pasar los días Y eso, por favor, para todas las niñas, jueguitas, nerviositos, sonora Porque eres tú, la niña de A, la que me tiene mal, con la que quiero estar Lo único que pido, si tienes el atrevido, es que tú vengas conmigo, por favor, eso te pido No seas casi, tan chiquita de mí, para por el delfín, que te callas de mí Te juro que te quiero, que tengo un amor, te hicieron y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimular lo que a mí también has pensado, vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña, quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimular lo que a mí también has pensado, vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña, quiero pasar los días Y así nos vamos, pero bailando con somos